¡Que me matan, tío! Vale, uno menos. ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que me sube la prodigumbre, chaval! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy UnRareGame. Estamos en una nueva serie para el canal. Estamos en Hellblade. ¡Música épica, por favor! Y bueno, como siempre os digo, debajo de la descripción están mis redes sociales. Por aquí os aparecerán mis redes sociales. Me podéis seguir si queréis. Si aún no estáis suscritos al canal, le podéis dar clic a suscribirse. También después del vídeo podéis dejar un buen fuerte dedo para arriba. Podéis compartir el vídeo también. Y acordaros, activar la campanita de las notificaciones porque a veces YouTube no notifica que he subido un vídeo. Así que sin más nada que decir, vamos a empezar con el juego. Y en las cinemáticas voy a tener mi bojita callada. Así que venga, vámonos ya. No, 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 no. Y ya está. Es estar aquí, bien y cerca, así que no le puedo hablar sin alergar los demás. Déjame te contarles sobre Senua. Ella historia ha terminado con un final, pero ahora... Es empieza a ser. No, 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 no. No, 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 no. Some are old, some are new. They've changed. I think the darkness changed them just like it changed her. Can you see them? They're there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. Hell high. Do you see it too? You promised you could see it. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hells. Turn back. Turn back. Turn back. It's not safe. Turn back. It's not safe. It's not safe. It's not fair. They're here. Can you see that? Yes. Look around and you will see them. El desigualdero, el desigualdero, el desigualdero. Aquí están rotando en los bosques y los hielos de la tierra. Pero los muertos no siempre están aquí. Esto no es un lugar de resta. ¡No puedes hacer esto! ¡Vamos a hacer esto para ti! ¿Puedes verlos? ¡Vamos a hacer esto para ti! ¡Vamos a haceris algo! ¡Vamos a hacerle! ¡Vamos a hacerle! Estoy mirando a laELLER! ¡ ses no los trozos! ¡Vamos a hacerle! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Puede que se hubiera acostumbrado a esto ahora, después de tantas años? Pero la oscuridad... ¿Puede que se construya en sí? ¿Cruida más fuerte? ¿Cowering sobre? Puedes intentar ignorarlo y salir de ti. Pero siempre está ahí, solo fuera de la vista. Por lo que eres más vulnerable. Es como si conoces que solo hay luz suficiente. Es todo lo que necesitas para ver su poder. El poder. ¿Están creciendo? Puede pensar que ella es inteligente para seguir este viaje en su propia vida. Pero no es la 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 la. Más allá de los seres que se preocupen. Sí. Buenas noches. Puedes sentir más allá. ¡Buenas. Puede. ¡Va, mucho más! ¡Va. ¡Va. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Sé lo que está pensando Es que se erra. No hay más tarde poder entrar del barco y regresar. Nadie va a encender a ella. Nadie sabe. Oh, ¿qué haces? No hay volver. No, 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 no. Vale, pues por fin ya estamos en el juego Como estáis viendo El juego gráficamente es una pasada El motor gráfico que usa este juego es Unreal Engine, vale, está clavado A 60 FPS Estoy jugándolo en PC Y como podéis ver, increíblemente es una pasada El agua me gusta, sí Vale, pero hay unas cositas del agua Que no me llega a gustar mucho y no sé por qué Pero vale, mira, me puedo meter veces Aquí se ve perfecto, pero hasta aquí no me puedo Pasar más, ¿no? No puedo pasar más Hasta ahí no puedo pasar más Pero increíble, lo que me estaba rayando Mucho es cuando estaban hablando Le estaban hablando a ella, que estaba ahí en el barco Me estaba imaginando como jugué A aún las dos, que lo tenéis también en el canal Iba en el barco Y me estaba rayando muchísimo, tío Vale, ¿esto qué es? Vale A ver si... Jamás olviden mi relato Zenua porque tu oscuridad proviene de Hell Y allí te guardas tu destino Joder, la verdad es que el juego está muy bien hecho, eh Coño Los escenarios están perfectos, tío Mirad eso, tío La oclusión ambiental Madre mía, tío Venga, salta Vamos a ir para adelante Porque es que no me quiero parar Porque sé que por aquí no van a ver No van a ver nada Pero sí que aquí está en el agua Y sí que seguramente puede haber algo Espero que no me dé ningún sustete, eh La oscuridad viene hacia aquí Pues bueno, pues le daremos un poquito de luz ¿No? ¿Será por luz? Será por luz, tío Joder Vale, ¿qué coño es eso, tío? Esta vez no Hostia, un poblado, ¿no? Este que guapo, tío Es Hellheim La tierra de la bruma y la niebla Tenía razón aquel viejo idiota Que es lo que dijo El río de puñales en cuya esta orilla Encuentra la sustancia de Hell El lugar que llama Hellheim Pues bueno, vamos a ver lo que pasa en Hellheim La verdad que me gusta mucho el personaje, ¿vale? Pero esa cabeza Eso es una cabeza de verdad, tío Yo, es que es lo que he pensado De primer momento Eso es una cabeza de alguien muerto, creo O algo ¿Qué coño es eso, tío? ¿Le está acomodando algo de poder O para recordar o algo o qué? Es que no lo entiendo Te estoy oyendo, dice La yosa Gela retiene el alma de su amado Nunca la encontrarás, dice El alma se llama Dillion Vale, vamos a darle Lo que es el personaje de esta tía Me encanta, la verdad Me gusta mucho No sé por qué Desde que salió Horizon Zero Dawn ¿Vale? El personaje de mujeres Creo que la han acertado muchísimo En los videojuegos, tío Está guapo, tío ¿Os imagináis una pelea entre Aloy Y esta amada? ¿Os imagináis? Yo sí, tío Yo apuesto por Aloy Ya lo digo Joder No sé, creo que por aquí No va a haber nada, tío Venga, vámonos para allá A ver si tengo que ir Yo supongo que tengo que ir Para la casa esa Lo que me raya mucho Es la poces, eh Ya lo digo Me está rayando muchísimo La poces El puente de San Gén Me ha olvidado su nombre Vale Supongo que tengo que ir por aquí Sí, porque es que por ahí No hay nada Joder, me gusta mucho Ahora subir Activar, desactivar carrera No Sensibilidad No, concentración tampoco A ver Pues nada Pues si no me puedo subir la sensibilidad Tócate los huevos, tío ¿En serio, tío? No me puedo subir la sensibilidad Pues nada Bueno, para la gente que lo pregunta O si lo estabais preguntando en este momento Ya sabéis Lo juego todo en Ultra Ahí pone muy alta O muy alta Como queráis llamarlo A ver Nueve mundos, tío Midgard Hostia, Midgard 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 no era de Final Fantasy Coño Creo que era Final Fantasy 7 Midgard Joder Niflheim es el mundo de hielo y de oscuridad Solo los muertos habitan Y allí es donde tienen que dirigirte Pues vale Pero quiero entrar en combate ya Quiero probarla, eh Porque no tengo ningún arma Ahora es solamente como si estuviésemos viendo el juego Y punto Vale, súbete Súbete Pero la tía no se sube A ver Vamos a ver los controles Porque es que no lo entiendo, tío Desplazar Carrera Interactuar Vale, la F Vale Venga, guapa Sube Empieza por ahí Coño, que es la F Yo me acuerdo que cuando estás jugando en algún juego como Oulas Te dice interactuar F Guay, se ve chachi Se ve chachi Se ve chachi el juego La verdad que se ve muy, que muy bien ¿Qué esperamos de Unreal Engine? A ver Vamos, está guay, tío Está guay A ver, venga Pero no puedes correr en el palo No me lo creo, hija mía Que no puedas correr A ver, es por aquí, ¿no? Sí, por aquí Vale, es todo dándole al F Para interactuar y ya está, ¿eh? No es que puedas caminar y baja, no Si no le das al F, interactúa Vale, joder Qué puerta más épica, ¿no? Coño Ahora interactúa, ¿no? Supongo Es peligroso Tócala ¿Quién coño es este, tío? ¿Quién coño es este? She's just a memory Drew Are you around me now? From my tales out of the Northman They call me Drew A liar Ruth el mentiroso ¿Viejo amigo? Joder, pues no lo entiendo ¿Por qué dice eso de viejo amigo, eh? Que ya lo conocías, ¿no? Hombre, le dicen que se llama a Ruth el mentiroso Usa tu ojo interior para concentrarte y tú también lo verás Lo que está oculto a simple vista Pero tengo que dar a la F, ¿no? Ah, no, le doy a la E y ya está Guarda la imagen en el ojo de tu mente Encuentra otra igual y podrás abrir la puerta Tengo que encontrar la imagen que dice aquí Le damos a la E y lo que dice lo verá tu imagen Pues bueno, ya está visto, tío Vale, ahora se ve por todas partes Vale, como lo veis ahí en blanco, ¿no? Sí, pero yo aquí no puedo subir en ningún sitio No, quiere decirse que yo no puedo ir para atrás Joder, tío Vale Está cerca Concéntrate y lo encontrarás Vale, ahí lo tenemos Perfecto Vale, la puerta ya tiene que estar abierta, ¿no? Creo yo Ahora tenemos que dar a la F e interactuar seguro Vale, ahí vemos como abre la puerta Venga, vámonos Dice que pasó seis años de esclavo pero observó a los norteños Vale A ver Yo no quiero hablar ya del final porque es muy pronto hablar sobre el final de un juego Pero no sé Yo me suelo fijar en mucho lo que me suelen siempre decir en los principios de los juegos Pero este tío creo que me va a enseñar como me va a enseñar todo como si fuera esto un pequeño tutorial Venga, camina, ¿no? Vale, estamos caminando nos estamos pasando por aquí No sea cosa que esto se desprende y nos caigamos Y me di cuenta que a lo mejor me va a poder ayudar y hasta el final del juego me la va a pegar Entonces me suelo fijar en todas esas cosas de qué manera hablan de qué manera expresan Entonces eso es muy importante en un juego como estos, ¿vale? Venga, vamos Joder Espero que no se desprenda, tío Pero quiero saber qué es lo que lleva atrás La bola esa, tío No sé lo que es No te caigas, hija No te caigas No te caigas Que si no la tenemos Venga Venga Tira para adelante Venga Venga, vamos A ver Vale, entonces Por aquí no se interactúa A ver si es por aquí abajo Ah, por aquí Por aquí Por aquí Yo me había ido todo al final Entonces Uy, uy, uy Gela Gela Ahora es en plan Lo que quiero es Subirme la sensibilidad Tío Del ratón Pero ya veo que no puedo Vamos a ver Donde hemos llegado ahora Porque esto ya está Muy Very, very Epic Tengo que abrir la puerta Pero supongo que tenemos que volver a encontrar algo, ¿no? El rostro de Gela Como estáis viendo Senua Entonces ella, si no me equivoco Se llama Senua Y lo que quiere es encontrar a su amado Pues, hija mía Tu pelo me gusta mucho Vale, a ver ¿Qué coño pasa aquí? Hostia, tío No You You took him from me I beg you Let him go I'll give you what you want I won't resist anymore Just give him back Just give him back Just give him back ¿Qué coño le pasa la mano? Hostia, ya aquí hay uno A ver Joder, como mola, tío Toma Vale, se está defendiendo Vale, pero yo me quiero defender, ¿eh? Vale, muerto, tío Oye, pero en serio que solamente... No me puedo mover Solamente es la cámara así, fija y ya está Vale, muerto Vamos Vas a morir, tío Vas a morir Soy Senua La princesa guerrera Coño, vengo por mi marido Os los habéis llevado Vamos Venga No te defiendas Vamos Vamos Guay, 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 guay Perfecto Hostia Oye, ¿tú quién eres? Pero en serio Es que no me puedo mover ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño le pasa, tío? ¿Ha muerto? No No me lo creo, tío Vale, es otra Ah, es una visión Es una visión ¿Qué coño le pasa, tío ¿En serio que vas a entrar, tío? Vamos Yo me cogía la maleta Con la que hemos venido Y me iría para mi casa La oscura podredumbre crecerá Ya no me ha dado tiempo a leerla Si la podredumbre llega hasta la cabeza de Senua Su misión habrá llegado a su fin Y se habrá perdido todo el progreso ¿What? Entonces Si la podredumbre me llega a la cabeza A tomar por culo el juego Es todo lo que hemos hecho, ¿no? Vamos Si no soy tan corto de mente Es lo que me habéis dicho Supongo que esa cabeza Supongo que si es una cabeza Será la de su marido Con cada hora Crecerá la oscura podredumbre Y pronto lo consumirá el alma Pero al menos de momento Aún puede controlar su mente Y cumplirá su promesa Cueste lo que cueste ¿Qué me estás contando, tío? Vale, quiere decirse que es un buen nivel de dificultad Lo que nos hacen Vale, dos dioses Sur, dios del fuego Y Varran, dios de la ilusión Derrama su sangre Pues, 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 pues Me voy por aquí, tío Me voy por la derecha El camino de la derecha Me voy por aquí Chavales, me voy por este Por esta puerta me voy Encuentra el esceno Y derramar su sangre Vale, pero joder El nivel es súper difícil Entonces, ¿no? Ya os digo Si nos sube toda la poledumbre A la cabeza Se va a tomar por culo Todo el juego ¿Y este que está aquí? Uy, eso es una cara Este que es guapo, tío Qué guapo A ver ¿Puedo entrar? No No puedo entrar No, no hay nada Solamente es la cabeza Y ya está Está guapo Está muy guapo el juego, tío Está muy guapo el juego Está muy bien hecho Bueno, la espada la saca Cuando habéis visto Que solamente Pues Hay una persona, tío Con una persona O un dios de esos Vale, aquí lo veis Otro Venga, vamos Vamos Ojo Que no me dé Coño Venga Muere ¿Otro? Hostia Hostia Vamos 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 Ahí guay Perfecto Toma Uno menos Pero quieres darle Aquí no hay pociones Ni nada de eso, eh Vamos Joder, chaval Qué buena Ahí Muy buena Senua Vamos Toma Mi marido es mío Y me lo follo Cuando quiero Joder, tío Oye Pero ¿hasta cuándo Van a dejar de venir De estos, tío? ¿Qué? ¿Qué coño? Levántate Que me ha matado Pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? A ver, a ver Es que no te puedes ni cubrir Es solamente matar, matar, matar Y matar, ¿no? Por lo que estoy viendo A ver Movimiento Controles generales Golpe rápido Ah, bloquear Sí que puedes Control izquierda Puedes bloquearte Y evadirse barrera espacio ¿Vale? Pues venga Vamos a intentar Bloquearnos Con el control Y evadirnos, tío Con el espacio Porque es que no entiendo Vale Y ya me ha subido La negror esa La podredumbre Como se dice en el juego Me ha subido, tío Me ha subido No podemos lograr Que nos suba tanto, eh Venga, vamos Vamos, vamos otra vez Venga Vamos a intentarlo Por última vez A ver qué tal Porque creo que ahí está El dios del fuego, ¿no? Vale, aquí están ¡Ojo! Vale, ahora Vamos Vale, yo tengo El control lo tengo ahí ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Coño! Vamos ¡Defiéndete ahí! ¡Defiéndete! ¡Hola! Ahora, ahora ¡Venga, vamos! Ataque a tope Aquí hay otro Aquí hay otro Ahora, tío Venga, vamos ¡Joder! Venga ¡Venga, me defiendo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, otro más! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Venga, muere! ¡Coño! ¡Finish! ¡Vale, guay! ¡Finish! ¡Finish quantumatu! Vale, ahora tenemos que ver aquí esto Para encontrarlo, tío Vamos a encontrar Ahora A encontrar todo eso, tío ¿Ves? La H esa está por aquí, tío Vale, la H ya la he encontrado Vale, o la H o lo que sea Me falta el palo Me falta el palo Me falta el palo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí, tío Pero si es que estaba media hora antes con ese ahí ¡Coño! ¡Joder! Media hora con esto, tío Y estaba haciéndolo ahí Vale, vamos a comprobar si la puerta se ha abierto Interactuamos ¡Vale, a ver, a ver, a ver! Y todavía estoy aquí para luchar Entonces, aquí está el dios ¿What? ¿Vamos? ¡Hostia, chaval! ¡Cómo mola, tío! ¡Vamos! Vale, muere Muere ya, coño ¡Hostia, tío! ¡Es que... ¡Vamos, joder! ¡Venga, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, a tope! ¡Defensa, defensa! ¡Hostia, con dos, chaval! Pero, oye ¿Con dos? ¿Dos más? ¡Coño! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Que me matan, tío! Vale, uno menos ¡¿Qué dices?! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que me sube la porredumbre, chaval! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que me lo he cargado, no! ¡Oye, que se queda eso ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, perfecto! ¡Me los he cargado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, pues creo que vamos a dejarlo por aquí Si queréis más Hellblade en el canal Solamente tenéis que dejar un fuerte dedo para arriba Dejarle también en los comentarios Un real quiero más Me lo dejáis Si no estáis suscritos al canal Podéis suscribiros Podéis seguirme por mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!